Muy bien, rodando cámaras y... acción. Esto, cuando tú quieras. Perdona, no te escuchaba, estaba con el bat correo de mi bat teléfono. Ya, ¿podrías decir la frase, por favor? Soy Batman. No, la otra frase. Ah, ya, se supone que tengo que decir la payasada esa de no te saltes este anuncio. Sí, y cuanto antes lo hagas, antes podremos enseñar el trailer de la Lego película. Ah, vale, 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 vale. Dale caña a esos baffles, tronco, y alucina con esto. ¡Buenos días, apartamento! ¡Listos para empezar el día! ¡A saltar con ganas! Uno, dos, tres... ¡Estoy a tope! Bien, café del caro. Son 37 dólares. ¡Fabuloso! ¡Qué flip, me encanta esta canción! ¡No, chicos, esperad! ¿Dónde estoy? Sígueme si no quieres morir. ¿Qué está pasando? Eres el especial, y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. Eres tú, ¿verdad? Sí, el mismo. Tranqui, todo el mundo, ya estoy aquí. ¿Batman? ¡Fabuloso! ¿A quién viene a ver? Vengo a ver tu culo. ¡Se flipen! ¡Bomba! ¡A la primera! Mis queridos maestros constructores. ¡Hola! Me da malo que piensa acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Pero aún queda una esperanza. El especial ya está aquí. Sé lo que estáis pensando. Es la persona menos cualificada para guiarnos. Y tenéis razón. ¡Uuuh! Qué decepcionante en todos los aspectos. No soy el especial. Solo soy un tipo normal y corriente. Tienes la capacidad para ser el especial. Yo creo en ti. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Robots! ¡Destruible! ¡Aloja, pringados! ¡Ahuacalala! ¿A qué tiene gracia? Llevadle a la fundición. ¿No se supone que también hay un poli bueno? Hola, colega. ¿Te apetece un vaso de agua? Sí, la verdad es que... Te aguantas. Estamos entrando en tu mente. ¿Qué? No creo que haya tenido nunca una idea original. Eso no es cierto. Os presento el sofá de dos pisos. Para que todos puedan ver la tele a la vez y ser amigos. Es literalmente la mayor tondería que he oído en mi vida. Tú déjame a mí. Esa idea es simplemente lo peor. ¡Al Batmobile! ¡Rayos! ¡Al Jet Invisible! ¡Rayos! ¡Ay! 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 ¡Ay!